Soy un vídeo aficionado y tengo un hobby Grabar en secreto a parejas dentro de los coches No lo había dicho nunca Porque en este país enseguida te llaman pervertido Pero todos los escoceses que conozco lo hacen Un extranjero que nos graba en vídeo cuando menos lo esperamos Miró un pendenciero y pervertido Ese hombre es un maníaco Va a ser que no No No